Hoy estoy especialmente contenta porque hace un buen solete después de varios días de lluvia, así que creo que va a ser mejor salir. Estaba contenta hasta que hay obras debajo, hasta este momento estaba contenta. Bueno, igualmente, creo que es buen momento para salir y que hablemos de esto fuera, aprovechando este buen tiempo, quiero que me acompañes. ¡Vámonos! Resulta que el otro día estaba escuchando un podcast y no pude evitar relacionar la vivencia que escuché con una vivencia mía, aunque a priori no tenga nada que ver. Contaba a la persona cómo había conseguido su libertad financiera. Estudió ingeniería, luego se fue a Alemania por un periodo como de vacaciones, se dio cuenta de que le gustaba mucho y de que podría conseguir su futuro allí. El problema era que no tenía ni dinero y tampoco tenía el nivel de demanda adecuado. De hecho, no sabía alemán. Así que se enfrentó a ese problema y decidió volver a España, vender sus pocas pertenencias y con eso pagarse mes a mes el curso. No le fue nada fácil porque a medida que iba gastando ese dinero, le iba faltando para otras cosas, incluso para comer, así que tuvo que racionar la comida. Se vio una situación bastante crítica durante todo un año. Trabajó de frígar platos para poder subsistir, muy mal pagado, muy maltratado. El caso es que su perseverancia hizo que al final de un año consiguiese un nivel de alemán suficientemente adecuado para hacer una entrevista de trabajo y ni siquiera era de su profesión. Era más bien de un tema económico, aunque él también tenía algunos conocimientos. A día de hoy, esta persona tiene libertad financiera porque con ese dinero que fue ganando en los trabajos, pues lo fue invirtiendo en pisos, lo fue alquilando y ahora realmente vive de rentas. Así a priori, realmente esta persona no tiene absolutamente nada que ver conmigo. Pero yo sí la relaciono en un punto y ahora voy a explicar cuál es. Mi historia es la siguiente. Yo me fui a Inglaterra en 2013 para aprender inglés. Se me ocurrió que podría hacer au pair, que es una actividad que, bueno, que muchos conocéis, que consiste en cuidar a los niños de la familia para que acá me gusten alojamiento y manutención y poco más, básicamente. Mucha gente usa este recurso, sobre todo gente joven, para poder financiarse un curso de inglés allí. Yo no tenía dinero ni siquiera para el curso, así que mi objetivo era por lo menos estar allí y poder aprender inglés pues con la familia y con lo que me fuese encontrando. Sucedió, como lo sucede a muchas personas que hacen esto también, que bueno, luego resulta que la cosa no era como la esperada, la familia... Bueno, esto es una aventura que podría contar en otro episodio. Lo importante también era que descubrí que ser au pair no era la actividad hecha para mí. A eso suma para el problema de que mi inglés tampoco estaba mejorando demasiado. Había pasado poco tiempo realmente, pero claro, básicamente con los niños, pues tenían conversaciones de niños, con la familia no se hablaba tanto. Luego me costaba bastante conocer a gente, acababa conociendo gente española y al final no acabas metiéndote del todo muchas veces en la cultura o en el idioma del lugar. Hice algún intercambio con gente local, pero había algo que no acababa de funcionar. Yo realmente no estaba siendo feliz allí. No me gustaba del todo pues ni el clima, ni la comida, ni las oportunidades que se me presentaban. Traté de buscar un trabajo, incluso conseguí el número de seguridad social, fui a un job center, tenía todo listo para, por ejemplo, ponerme a trabajar como camarera o cualquier otro trabajo que sabía que más o menos podría encontrar dentro de lo que cabe fácilmente. Pero decidí hacerme las maletas y volver. Y cuando volví dije, por lo menos para estar en una situación que no me acaba de convencer, pues estoy con mis amigos, con mi gente. Si coges la lista de trabajos precarios típica, pues en esa toda la hice yo. Fui ahorrando algo para hacer algún viajecillo, que era lo que me gustaba, y tener así pues una situación bastante... pues mal, bastante mal en el fondo, porque no me gusta tampoco lo que estaba haciendo aquí. En realidad, no me gustaba lo que estaba haciendo Inglaterra, no me gustaba lo que estaba haciendo aquí. En realidad, realmente, hay una diferencia fundamental entre la historia de esa persona y la mía. A pesar también de la parte común, que es ir al extranjero y pasarlo mal, porque al principio, pues no encuentras una manera de salir adelante, todo se vuelve en tu contra, no conoces bien la cultura, etcétera. Y de esas diferencias es de lo que quiero hablar en este vídeo. Pues bueno, yéndonos un poco a lo fácil, él había estudiado Ingeniería, se fue a Alemania, Ingeniería, Alemania, conocimientos económicos, Alemania. Yo había estudiado periodismo, periodismo Inglaterra, periodismo España, periodismo Alemania, está claro que había una diferencia fundamental también en lo que es el tipo de estudios que hemos tenido y eso también influye a la hora de que las circunstancias que nos encontramos fueran diferentes. Pero, realmente, ese sería quedarnos en la excusa y hoy no me quiero quedar en la excusa. Lo que noté que teníamos en común cuando escuché este podcast, o más bien, ¿cuál era la diferencia fundamental en realidad? Es que él tenía un objetivo y yo no. Y me diréis, pero si acabas de decir que tu objetivo era estudiar inglés, sí, mi objetivo era en Inglaterra y aprender inglés. Pero era un objetivo un poco cogido con pinzas, en el sentido de que, realmente, yo aquí no estaba bien, la carrera no había dado sus frutos como yo me esperaba, no me surgían cosas buenas, estaba un poco cansada de la crisis, porque también en aquella época no sentía motivación por nada. Y mi intención era, bueno, a ver si aprendiendo inglés se me abran una puerta, el inglés es importante, todo el mundo dice que es importante, a ver si lo mejoro, a ver si sale algo de eso. Y, bueno, me fui y las cosas se torcieron y yo me torcí con ellas. Realmente, no había un objetivo, una motivación suficientemente fuerte. Que esta persona, en cambio, sí tenía. Esta persona se pasó un año en condiciones bastante precarias y muy malas, porque sabía a dónde quería ir y hasta que llegase a ese punto no iba a parar. Esta es la diferencia entre él y yo, entre su éxito y mi fracaso, que pongo mucho entre comillas, porque no son esos los términos exactos que quiero usar, pero bueno. Y no los quiero usar, porque no quiero que se entienda este discurso como que tener un objetivo consiste necesariamente en algo económico. No tiene por qué ser algo necesariamente productivo, ligado a los estándares de la sociedad. De hecho, hay muchas personas que están haciendo muchísimas cosas en el mundo muy diferentes. Hace poco conocí la historia de la persona más joven en viajar a todos los países del mundo. Con 21 años lo hizo una chica, ahora tiene poco más, y el objetivo se lo propuso con 12 años. Claro que a esa edad ya había recorrido a 70 países con sus padres, pero los restantes los hizo porque ella se lo propuso a esa temprana edad y era conocer mundo, viajar, y lo consiguió. Hay una chica en YouTube, Isabel Page, y estoy diciendo bien, que su objetivo es crear el menor impacto en este mundo. Por tanto, ella vive en las montañas, hace sus vídeos en YouTube en las montañas, y consiste en vivir acorde a la naturaleza, querer realvivar la zona, creando un sistema de permacultura. Un objetivo es unas ganas, un objetivo es una intención, un objetivo es un porqué. Y yo en aquel momento no lo tenía, y esa persona lo tuvo. Para continuar ejemplificando esto, me gustaría dar un salto en el tiempo respecto a aquel 2013 como operé en Inglaterra, e irme a 2018 cuando estaba en Dubái. La historia que me llevó a Dubái también merecería capítulo aparte, pero lo que quiero comentar aquí es que la situación parecía repetirse. No estaba cómoda, el trabajo que tenía no me satisfacía, no acababa de encajar, algo no estaba funcionando, y me planteé volverme. Pero antes de volverme, me pregunté realmente por qué debería hacerlo y qué me esperaba a la vuelta, o qué me esperaba si me quedaba. Ya era otra manera de enfocar el asunto, no era simplemente dejarme llevar y abandonar, había algo más detrás. Y es que en esta ocasión, a diferencia de la anterior, volver implicaba un cambio, un cambio sobre todo de mentalidad y de entender que precisamente tener objetivos era importante. por fin lo entendí. En un periodo de pocos meses después de la vuelta publiqué un libro, una idea que tenía anteriormente en la cabeza pero que nunca pensé que la desarrollaría, pues acabé haciéndola por decidirlo, por tomar esa decisión, que por cierto, el link lo dejaré abajo en la descripción. Y a veces no siempre es que estés perdido en la vida lo que te hace tener la necesidad de tener objetivos o no. Muchas veces también estar en un periodo de total aburrimiento, apatía, estancamiento, no lo sé, entender tal vez que las decisiones que tomaste ya no te sirven para actualidad o que has tomado un camino quizás un poco guiado por otros o la sociedad y al final no te convence, ahí también es importante tener objetivos. De hecho, más importante que tener objetivos es quizás el propósito. Si hay que entender la diferencia entre objetivos y propósito, para mí el propósito es como algo más grande, algo relacionado con los valores que tiene uno, con las prioridades, es como algo irrenunciable. Quien vive un poco acorde al propósito lo llega a entender, te sientes muy bien y muy pleno cuando realmente estás haciendo las cosas en función de lo que eres. Y el objetivo quizás está más enfocado a los resultados e incluso pueden ser los pasos intermedios de ese propósito. Por ejemplo, en este caso yo creo que el libro tenía más de propósito que de objetivo. Para ser sincera, para mí la mayor ventaja que tienen los objetivos o el propósito es que tú creas tu propia realidad, tú creas tu vida a modo de película o como quieres verlo y te vas dirigiendo y te vas viendo como quieres. Y yo creo que no hay mayor placer en la vida que ese. Y las cosas pueden salir mal, desde luego pueden salir mal y fatal y hay muchas cosas imprevisibles, coronavirus y etcétera. Pero por lo menos dentro de lo que puedes manejar pues lo manejas y lo que no puedes pues lo aceptas porque básicamente no te queda otra. Pero te diviertes en ese proceso de hacer y vivir como tú quieres. ¿Y qué pasa si yo no encuentro mis objetivos o mi propósito? ¿Cómo se hace? Pues básicamente hay que entender que es parte del proceso. Muchas veces puede ser una intuición muy fuerte que no puedes dejar de escuchar o todo se lo viene o tienes clarísimo solo que no te has atrevido y otras veces pues parte del proceso consiste precisamente en indagar, en autoconocerse, en preguntarse, con quitar esa basura quizás que se ha ido acumulando a tu alrededor y que te impide ver realmente qué es lo que te gusta. Porque muchas veces no va más allá que eso. Con lo que te gusta y con lo que puedes aportar a los demás en función de eso que te gusta. Pueden ser pequeñas cosas en tu vida que pueden mejorarla. Pequeños objetivos o cambios que te dirijan más hacia donde quieres que te hagan sentir mejor. No hace falta tampoco ser radical y si es radical pues también es radical y pum pum. Es increíble el poder que tiene el sol sobre mí. O sea, hace que todo me parezca maravilloso. Esto me parece maravilloso en este momento. Siempre me lo parece pero cuando hace sol me lo parece tres veces más. Entonces pasa algo si vives sin objetivos y propósito. Bueno, no pasa nada. No pasa nada especialmente grave más allá de que lo más grave que me puede parecer es que realmente tú no dirijas tu vida. Es bastante grave visto así. Porque creo que también conviene no olvidar una cosa que es que no tomar decisiones en el fondo también es una decisión. Y por la vida decides no decidir. Decides que otros decidan por ti decides dejarte llevar que para mí que conste no tiene que ver con el fluir. El fluir es dejarse llevar precisamente en relación a lo que tú quieres y a lo que tú eres. Es otro dejarse llevar. Es dejarse llevar en armonía. Mientras que el dejarse llevar sin más muchas veces puede ser no armónico. No sé si se escucha pero está encantando los pájaros. Me parece una excelente forma de terminar. Me gustaría también que dejases los comentarios qué opinas de las cuestiones que he hablado en este vídeo. Que te suscribieras y si le desas a me gusta si te ha gustado obviamente. Y si te ha inspirado algo nos vemos en el próximo. Que no olvidemos una cosa que no tomar decisiones también es una decisión en el sentido de que ir por la vida así como pim, pam tomar a casitos. Ahora me gustaría ir un poco adelante en el tiempo y saltar al año 2018. Esto de au pair fue en 2013. Saltamos al 2018. Madre mía qué desastre. Luz, antena, micro. tengo que repetir esta toma. Basta de bromas ya. Toma seria. Adiós. Adiós.